La 7 de la mañana con 26 minutos, temperatura en la comarca lagunera 14 grados centígrados. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Abel Acero, padre de Joan de 23 años, quien falleció el pasado 21 de enero por una supuesta negligencia médica en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él pide justicia ya que dejó a un niño de dos años en el desamparo. Me da mucho gusto recibir a Abel Acero, padre de Joan. Abel, buen día. Buen día. ¿Cuándo ocurrió la situación? Mi hijo empezó enfermo el lunes 16 de enero con dolor de cabeza. ¿Este 16 de enero? Este 16 de enero. ¿Dolor de cabeza solamente? Sí. Entonces... Una pregunta, ¿Johan se dedicaba a...? Él trabajaba en una gasolinera como despachador y estudiaba ingeniería. Entonces, se pone malo de dolor de cabeza y lo tomó a tomar su paracetamol, que era lo único que podía tomar nada de otro medicamento. ¿Por qué? Porque él tenía deficiencia de factor 13 en su grupo sanguíneo. A él no se le podía administrar un medicamento que fuera quetorolaco o cualquier otro medicamento. Él tenía que ser puro paracetamol. Pensó que era pasajero. El miércoles en la noche me dice, papá, no aguanto. Lo traigo a la clínica 18, lo atiende una doctora y le pone un quetorolaco y no recuerdo qué otro medicamento. ¿Usted le advirtió a la doctora que Joan tenía una condición que le prohibía o que le impedía recibir otro tipo de medicación, Abel? Mi esposa fue la que entró con él a la clínica y le dijo a la doctora, y la doctora le dijo que era normal que cualquier medicamento pueda ser una alergia. Entonces, ella le dice a mi señora que no se le puede poner quetorolaco y el otro medicamento que le aplico no recuerdo cuál es. Total, ya no lo entregan y nos vamos a casa. El jueves sigue con sudor de cabeza. ¿Yohan vivía con ustedes? No, él vivía a una cuadra con nosotros, con su esposa. Y con su bebé. Y con su chiquito de dos años. Así es. El viernes en la mañana, dice, yo no aguanto el dolor de cabeza. Entonces, le digo yo a mi esposa, vámonos para llevarlos a la clínica especial, ella es a que le pongan su medicamento, su crioprecipitado. Entonces, llegamos, los dejo yo ahí en la clínica 71, se mete mi señora y él con el médico y sale el asistente o un residente con él, ya le dice mi esposa que va para que le ponga su medicamento, porque va malo mi muchacho. Entonces, ya sale el asistente y le dice, dice el médico que se lo lleve a su clínica. Cuando mi muchacho, de toda su vida, el primer hematólogo que lo estuvo viendo, que fue el doctor Luis Peraza, él dijo, él tiene la cita abierta a la hora que quiera. Porque a mi hijo él me lo veía mes con mes y el doctor Martín Esposos, conforme tomó el caso de mi hijo, le empezó a retirar las citas cada cuatro meses, cada tres meses. E incluso mi hijo se me quedó inválido en varias ocasiones porque se le hacía el hematoma y le pegaba en su rodilla. La condición de la, el tipo de sangre de su hijo, repítamela por favor, Abel, condición 13 o... Deficiencia de factor 13. Deficiencia de factor 13. Así es. ¿Es una condición incapacitante para alguna persona tener esta enfermedad o este tipo de sangre? Se puede decir que sí, pero ellos vienen siendo personas especiales que no pueden jugar fútbol, no pueden golpearse en lo más mínimo. Porque el hematoma se le forma y empieza a circular en todo su organismo a alta velocidad y depende de donde le pegue. En este caso a mi muchacho le estaba pegando en la rodilla. El dolor de cabeza que olvidé preguntarle, ¿fue un factor decisivo? Es decir, ¿por qué le dolió la cabeza o fue un dolor de cabeza normal? No, lo que pasó es que nunca nos dimos cuenta que él traía un golpe. Entonces, haga cuenta que el hematoma se le formó, ya no se le fue a la rodilla, se le fue al cerebro. Y ahí fue donde empezó a... ¿Un coágulo? Un coágulo, así es. Entonces, ahí fue donde empezó a afectar su cerebro día a día. Entonces, el viernes que vamos a que le pongan su medicamento, el médico dijo que no. De hecho, esa enfermedad muy poco la conoce, muy poco la conoce. ¿Me la repite otra vez, por favor? Deficiencia de factor 13. Deficiencia de factor 13. Bueno, entonces, el doctor en la clínica le dice que se lo lleve a su comunidad o a su correspondiente hospital. ¿Qué hacen ustedes ahí, Abel? Bueno, cuando mi esposa y mi hijo le dicen que se van a la clínica, se van otra vez a la clínica 18. Entonces, llegan a la clínica 18, dice mi esposa que lo tienen en sala de espera, no lo meten al área de urgencias. Que nomás le dan dos paracetamol y le comenta a la doctora que mi hijo va deshidratado, que es por eso un dolor de cabeza. Entonces, mi hijo, ya en desesperación, dijo, no aguanto, llévame a la casa. Se volvieron a la casa y ya en la tarde-noche yo lo regresé atrás, ya malo, pero ya convulsionando, cuando ya el daño estaba completamente hecho. ¿Lo regresó a? A que lo atendieran, a la clínica. ¿En qué lugar? En la 18. ¿En la que se encuentra frente o a espaldas del aeropuerto por abastos? No, aquí frente a Bula de Revolución y Leandro Valle. Ya. ¿Qué ocurre en ese lugar, Abel? Ahí ya cuando llego yo con mi hijo malo, entro y les digo que quiero una camilla porque mi hijo va convulsionando. Y sí, efectivamente salen, lo subimos a la camilla, lo meten. Y la doctora que está ahí, muy buena doctora, salió y nos dijo luego, es un muchacho, viene muy malito, necesitamos entubarlo. ¿Autorizan? Digo, pues sí. Sí, lo autorizamos que lo entubaran. Y ya el segundo médico, el que entró en el turno de la noche, nos hizo el hincapié de que, pues que mi hijo ya no iba a pasar la noche, que está muy malito. Y pues en realidad, pues ahí no pudieron hacer nada porque ese medicamento nada más en las 71 lo hacen, lo sacan de la sangre. Se llama crío precipitado. Ese es el medicamento que él tenía que haberle aplicado. ¿Y no le aplicaron ese medicamento? No. El doctor Martín Esposos siempre, siempre estuvo renuente a aplicarle su medicamento a mi hijo cuando lo requería. Hasta cuando ya lo veía muy malito era cuando ya, ahora sí lo, se lo aplicaba. ¿Cuándo murió finalmente, Joan? Él murió el sábado 21 a las 11 de la mañana. ¿Dónde murió? En la clínica 18, en urgencias. ¿Nunca pisó la 71? No, no porque de hecho los médicos decían que ya si lo movían, ya era muy riesgoso, podía quedar en el camino. Entonces, el sábado, como a las 9 de la mañana, 9 pasaditas, lo trajimos a la clínica 16 a que le hicieron una tomografía. ¿Nunca recobró la conciencia, Joan? No, ya no. Ya cuando en la tarde que me dijo que se sentía mal, le digo, ¿qué te pasa, hijo? Dice, no veo papá. Y ya tenía su pupila bien dilatada. Y le dije a mi señora, vámonos porque este ya está malito. Y ya, perdió la vista primero y el habla. Ya cuando llegamos a la clínica, ya mi hijo ya, yo va. ¿Dónde estuvo la mala praxis, Abel? ¿Perdón? ¿Dónde estuvo la mala praxis por parte de los médicos, de los doctores? ¿Dónde estuvo la mala práctica en cuanto a la salud o en cuanto a la aplicación de medicamentos a su hijo? Pues yo le echo toda la culpa al doctor Martín Esposos, porque él era el responsable. Él es el hematólogo de él. ¿Él tenía que... estuvo ahí en algún momento? No, no. Martín Esposos nunca salió en ningún momento. ¿Entonces por qué tendría la culpa Martín Esposos? Porque se supone que nosotros lo llevamos el viernes para que le pusieran su medicamento. ¿El viernes de qué fecha, perdón? Del 20 de enero. Entonces se da cuenta que... ¿Él estaba inconsciente finalmente? Mi muchacho no. El viernes todavía estaba consciente en la mañana. Se lo trajeron a las 18 a mi esposa, que fue cuando le dijeron que estaba deshidratado. Todavía venía consciente. Ya. Firmó su alta mi hijo voluntaria, se fueron a la casa y en la tarde fue cuando ya se puso grave. Fue cuando ya perdió el conocimiento y todo. ¿Qué es lo que pide Abel? Pues, yo pido justicia porque no es justo. Ya ahorita ya paso con mi hijo esto. Y yo no quiero que siga pasando con más gente. O sea, que tengan gente capacitada para que dé el servicio médico que realmente merece un paciente. Sí, porque no puede ser que... Porque soy médico, yo soy el que tengo la palabra y yo sé lo que hago. No se puede. Así no se puede. Es mucha injusticia lo que hay. O sea, ya nomás porque yo soy el médico y yo sé lo que voy a hacer, eso va a ser. O sea, que dejen al pueblo, que escuchen al pueblo también sus necesidades que tenemos. Y más con una enfermedad de ese tipo. ¿Te interpusieron algún tipo de denuncia entre las autoridades? ¿De pronto ante la Contraloría Interna del IMSS? No, todavía no. En eso andamos ahorita. En eso andamos ahorita de poner una... ¿Qué edad tenía, Joan? 23 años. 23 años. ¿Tenía un hijo de...? De dos años y medio. Así es. De dos años y medio. Él ya estaba para recibirse de ingeniero. Aparte. ¿Ya le dieron servicios funerarios? Ya. Sí, de hecho, del IMSS me dieron una ayuda de gastos funerarios. Así es. Bueno, esta situación ocurrió el pasado 16 de enero y la situación concluyó con la muerte de Joan el pasado 20 de 21 de enero en la clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él tenía una condición que pues era riesgosa en cuestión de hematología y Abel Acero está pidiendo justicia toda vez que señala el nombre de un doctor que es... Es el doctor Gerardo Ernesto Martínez Pozos. Gerardo Ernesto Martínez Pozos de no suministrarle una dosis o un medicamento que podría eventualmente haberle salvado la vida al...